Buenas noches, a continuación le contamos los hechos más importantes ocurridos en la zona norte del país en el siguiente resumen. Tres viviendas quedaron reducidas a cenizas tras un voraz incendio dejando las familias a la interperie. El siniestro se registró en la comunidad El Higuero del municipio de La Vega. Según los afectados se originó a causa de un alto voltaje eléctrico. Nosotros pedimos todo, eran tres viviendas de dos hijos míos, era de nosotros, y se pedió todo, nos quedamos sin nada. No sabemos en total, pero pedieron tres, eran tres casas. Con gran dinamismo se desarrolló este viernes el mercado binacional en la zona fronteriza de Dajabón. Es la suerte que esto se normalizó y que ya comenzamos de nuevo porque esto se estaba acabando. Y la gente cree que sin aquí nosotros vivamos y no es verdad. Se recuerda que el gobierno extendió los días para la celebración del mercado binacional. Ahora se desarrolla de manera oficial lunes, miércoles y viernes de cada semana. Un grupo de ciudadanos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Moca evitaron que dos hombres desconocidos estafaran a una mujer con un lingote de oro, tras darle una sustancia conocida como la burrundanga. Los dos individuos andaban en esta jipeta llevando a la mujer a un cajero electrónico de una surcursal bancaria de Moca. Gracias a Dios no logrando su objetivo y aprendieron la burruna. Se le está dando seguimiento a esos elementos. Cuando los perseguían dejaron abandonado el vehículo en que se transportaban, en un campo de la vega. De Moca nos vamos al municipio de Monción de la provincia de Santiago Rodríguez, donde sus moradores quieren que el presidente de la República, Danilo Medina, vaya de la palabra a los hechos e inicie los trabajos de construcción del anunciado acueducto múltiple. Pero estamos todos iguales, casi que los pinos en Moción también están careciendo de agua, porque el acueducto que tenemos ahí ya se sabe de la presa. Allá casi que la pasaban durando hasta 22 días para mandarla. Fracasado con 6 kilómetros, 7 de bombeo, de esa profundidad abajo, bomba explotada, etc. Que el acueducto había que hacerlo, más arriba de donde estaba, para que el pueblo tuviera agua buena, más arriba de la bomba, o la presa. Pero la presa es a largo tiempo, Monción no puede esperar eso. La falta del suministro de agua potable está provocando serias dificultades a los pobladores de este municipio enclavado en la sierra. Y en Montecristi, miembros del C-2 del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza y Terrestre, CESFROM, detuvieron una yipeta en la cual ocuparon 100 sacos de ajo. La retención se llevó a cabo en los montes de Juanito, de la salida de Gozuela, de la provincia Montecristi, luego de una persecución al vehículo marca Ford Explore, modelo 2007 de color rojo. Según se informó, para esta misión de inteligencia fueron utilizados vehículos aéreos no tripulados de versión nocturna drones, en tanto que la mercancía incautada y la yipeta en cuestión permanecen en la sede intergerencial del organismo militar para los fines correspondientes. Así está el Cibao. Ahora paso con ustedes al estudio principal. Buenas noches y feliz fin de semana.